De los 13 a los 19 solo sufrí tanto bullying que yo me anulé, me anulé, dije no voy a estar nunca con un hombre porque me da pánico, porque recibo tanta discriminación, tanto maltrato, tanto y tenía pánico que me arruiné la carrera y ustedes piden todo como con mucha pena, como que oh Bueno acá nosotros los guayaquileños, que esto depende de cada región No le pongo el tono de pena, ay por favor, me pasa el libreto que está ahí Claro, es que se escucha tierno, ya estamos a poco Son competencia los dos, ¿verdad? No, no digamos porque no estamos en el mismo horario Los Garcías y Los de Alado Los de Alado y Los Garcías Y lo chévere es que el mismo libretista nos escribe a los dos Algunos ecuatorianos que a veces menosprecian el trabajo de uno mismo Totalmente lo menosprecian a uno mismo No, otra vez la misma producción, la misma gente Sí, sí, estos actores de mierda, porque no ponen a otro, gente nueva o que pongan actores de antes, actores de nuevo Un show de cachete El programa número 1, 2, 3, 4, 5, 6, el programa ni sé cuánto junto a mi amiga Sofía Caiche Hoy tenemos un actorazo, actor, cantante, productor, hace full TikTok Bedette, de todo, de todo Sofía Bueno, primero agradecer a todos nuestros amigos usuarios que nos ven, que nos critican, que nos felicitan Pero igual nos ven, eso es importante Y nada, pues obviamente aquí tenemos invitados de primera Y hoy vamos a tener una persona muy especial Internacional Un gran amigo que, mira, como son cosas de la vida, que a veces uno tiene tantas actividades y uno no se puede ver Pero pum, este es el momento para el reencuentro Oye, pará, está aquí en un show de cachete Sos, sos pilotudo Sos boludo Quería salir con el mate En serio Quería tomar mate aquí No tomo mate Pero lo importante es que lo usa Usa bastante mate Sí lo usa Claro, el mate, o sea, la cabeza Vamos a hablar de ese tema No se desvíe, pues no se desvíe Oh, por favor, tenemos aquí a Nicolás ¡Michael! ¡Bravo! ¡Nico! ¡Hola, bello! ¡Sos grande, Nico! Vos sos grande, hermosa, bella, guapa, regia, cada día más joven Oye, pero nos vemos más jóvenes que nunca Totalmente Para la gente que no recuerdo, nosotros estuvimos trabajando en la Trinity, segunda temporada, allá por el 2018 Antes de Cristo Ah, no, pues tampoco antes de Cristo, mijito Porque somos cuarentones, pero... Yo tengo 43 y me encanta decirlo Tenemos la misma edad Misma edad Pero no parece, ¿sabes qué? Mira, eso me preguntó él, justo en el ascensor ¿Qué edad tenés? Claro, yo le digo, sorry, había harta gente, le digo, ¿cuánto me pones tú? 32 32 Es que Nicolás es tan linda persona que le encanta hacer sentir bien a los demás No creo Ah, está queriendo decir que aparentas 185 No, papi, es cuarentón también, mijo Ya sé, ya me dije Me pegué un bares, te cuento ¿Por qué? Porque no fui a ver a su hogar A ver Lindo, lo fui a ver, toqué la puerta, el tibre, la garita Llego allá Pero yo lo tenía en otro plano, pues, a Nico ¿Cómo qué plano? Se lo ve todo creídito O sea, siento que no te saluda en la calle ¿Qué? Siente, siente, él Siente, siente Pero hubo una comunicación espectacular cuando lo vi Súper buen O sea, súper dato, súper dato Gracias Es como un niñero Es como un niñito Y un pan de dulce Es que la gente, por las redes sociales Como a veces, subo looks extravagantes No sé, por mi forma de ser Con respecto al humor, sobre todo Y que soy muy libre Creen que soy un poco divo O un poco distante Pero cuando me conocen, ven que no Que de divo no tengo nada Que tengo los pies bien en la tierra Que de chiquitito Me acuerdo que vivía en una calle de tierra No porque era una estancia, un campo Sino porque era pobre La zona era pobre Y tengo los pies en esa tierra De esa cuadra Donde vivía de chiquito Y bueno ¿Dónde está ubicada esa tierra, esa cuadra? ¿De parte de Argentina? En la provincia de Buenos Aires Sí Provincia de Buenos Aires Urlingam se llama la ciudad Que ahí viven mis padres No en esa misma casa Pero un poquito más hallacito Pero en Urlingam viven mis padres Todavía con mi hijo, mi perro Que se llama Todavía está viva Obvio, mi perro Sofía Lo que pasa es que tú sabes Que los animalitos No son como los seres humanos Pero perro es un bebito Perro tiene 10 Apenas Pero 10 años es bastante Pero multiplícalo por 7 De ser humano Ya estamos hablando Lavate la boca Con cianuro Sofía Caiche Mi perro es un cachorrito Un bebito Pero multiplica pues 10 años Por 7 No sé multiplicar de repente A ver dale Estamos hablándote de la tercera edad Y al perrito Basta Lo que me parece original del perro Es que se llama perro Se llama perro Él es así Pues tan original ¿Cuál es esa nota? ¿Por qué? Y no sé porque Igual parada Con el tiempo descubrí Que yo lo busqué a él Porque en el buscador Cuando yo tenía muchas ganas De tener un perro Vivo en un departamento Y la verdad que no daba Tener un perro Porque si yo me voy ¿Quién cuida al perro? ¿Quién saca al perro? Si quiere pillar Quiere cagar ¿Quién lo saca? Entonces dije Pobre perro No tiene un patiecito Nada No mejor no Mejor no Hasta que me agarró un ataque Una necesidad Dije bueno Voy a postear una foto en Facebook O sea ni se usaba Instagram O sí pero recién Pero un perro bien perro Aspecto bien perruno Nada de raza Nada No me gusta la raza No me gusta los perros Ah querías un runo Así de la calle Claro Entonces puse perro En el buscador Y te aparecieron Un millón perros Hasta hombres capaz Te aparecieron ahí Claro Y guapos Y a uno le escribí Y guapos Perrísimo Pero no lo adopté Pero no lo adopté No lo adopté Me adoptó a mí Él me mantiene Por eso vivo regi Y creen que soy divo Porque me he visto muy bien Gracias a Y no voy a decir el nombre A ese perro Pero pará Y yo ahí encontré la foto De un perro Negro divino Hermoso Raza para mí Gay Cualquiera Ni siquiera sabía Entonces postié esa foto En Facebook Y dije Yo quisiera un perro Pero quisiera Un perro así Y me escribe una ex compañera De la escuela Y me dice En este refugio Hay un perro Igual al que vos posteaste Pero cachorrito Cuando vi esa foto Fue un amor a primera vista Es mi hijo Entonces después con el tiempo Cuando decidí ponerle perro Y pensé Claro Yo cuando puse en el buscador Puse su nombre Yo lo estaba buscando A él Porque si no ¿Por qué le puse perro de nombre? ¿Y por qué puse perro en el buscador? Yo dije ¿A dónde está él? ¿A dónde está perro? Eso lo pienso ahora Porque el amor que le tengo Es desmesurado Es tu hijo Es tu hijo Prácticamente lo pariste Es normal No, es que yo digo Que los papás Hacen a los perros Con magia de amor Hacemos Tarán Y ahí aparece Ah, con la varita mágica Claro Porque somos papás de perros ¿Dónde está el perro? Con mis padres ¿Dónde está perro? ¿Dónde está perro? Está allá en Venezuela En Venezuela En Argentina ¡Che, boludo! Lo que pasa es que hay mucha gente Que a Argentina Le dice Argenzuela A veces por la línea política Según Nicolás, lo que pasa Es que está tan engrupido Con una chama Que ahorita todo es Venezuela Estás con una venezolana Es más Estás celebrando Navidad ahorita Ay, mi amor Es verdad Ahora es Navidad en Venezuela O sea que Corrió el nacimiento de Jesús Claro Ya puse el arbolito En la casa por la novia En la casa de ella Puse el arbolito De verdad Tuve que dar regalos O sea, me preocupa Porque no sé si el 25 Tengo que dar regalos No, no, no Son tres meses de Navidad Pues, mijo Claro, tenés que festejar De acá al 25 Y ahí festejar el doble nacimiento Oye, en este caso El niño Jesús No, ya Hablando serio No, eso es lo que yo me preguntaba Que nació dos veces Le cambiaron la fecha Desconozco el tema Solo sé que están celebrando Navidad Con pollo, pavo Y todos los juguetes O sea, celebran Navidad Todos los meses Todos los tres meses El que lo siga a él El que lo siga a Maduro Obvio, pero Lamentablemente Es lo que están viviendo ahora Pues, y tienen que seguir Pero me imagino que Los que no lo quieren No van a festejar un carajo Obvio, pero imagínate Si estás en el sistema A veces es como que ya Pues te toca unirte Ah, sí, por la duda Sí, claro Ahora sí o sí Me imagino que te obligan A poner foquitos No, pero en los colegios Te multan Todos están ahí celebrando Villancicos y todo Los niñitos Vivan la Navidad Recién dije carajo Y me acuerdo que antes De arrancarme Dijiste, acá se puede putear Y no sabes la libertad Que sentí Porque yo soy muy puteador Yo lo sé No se lo ve Muy, muy Lo vi finito Ducadito Tranquilo Finito Finito de cuerpo No más Muy elegante Para llegar Hola, ¿cómo estás? Porque me vestí para ustedes Me presentó su mami Es que como lo ve así Ojo celeste Blanquito, rosadito Rubiecito Bonito, lindo, rico Dice, ¿cómo? Este es peluconcito No, qué chucha A la mami Es pituso Oye, me presentó a la mami Tengo a mi madre ecuatoriana ¿Vos la conociste, creo? No recuerdo, mi amor Bueno, por ahí te la presenté Pero aquí, bueno Lo que justo nos estaba contando Es que aquí te adoptaron Literal una familia Sí, lo que pasa es que Yo, mira, en el 2011 Vine por unas canciones Que había sacado a hacer promoción Y me hacía falta Porque no había celulares Como ahora Con camarita Que pones la palma así Y te saca la foto Me hacía falta una persona Tipo 6 de la mañana Que me sacó una foto Para mandar a una revista argentina Que me estaba pidiendo Que se vea algo típico de acá Como la rotonda La 9 de octubre Algo característico Entonces, tuiteé Porque era lo que se usaba Twitter En ese momento Yo voy El perro Facebook Mía mía En Twitter Y bueno Puse a ver quién está disponible Por esta zona A esta hora Y me escribió Gabriela Moreno Bermúdez Quien hoy en día es mi hermana Nos hicimos muy amigos Poco a poco fue apareciendo La amistad Que de buena pum Ya amó la primera vista Fue buena onda Ella viajó para Argentina A hacer su maestría De nutrición Y empezamos Para esto, Nico, perdón No habías venido a Ecuador Para nada Sí, sí Es que acá fue lo de las fotos Ah, acá comenzaste 2011 Claro, 2011 Ella estaba pensando En el siguiente bloque Claro, sigue enamorada Sigue enamorada Ay, mi amor La venezolana No, yo estaba acá Y me pedían fotos de acá Características Y tuiteé desde acá Estaba en el centro Es creado en un hotel Que ya no es más hotel Frente al parque de las iguanas Ok Y bueno No quiere estar disponible Y aparece Gabriela Y nos hicimos amigos Poco a poco Después viaja para Argentina Porque es nutricionista Estaba haciendo su maestría Y la amistad fue creciendo Y empezamos a decirnos Hermano, hermana Hasta que se consolidó más Esa hermandad Y cuando conozco a su madre En el 2016 Que viene antes de la Trinity Fue Que viene de vacaciones Yo dije Bueno, en broma Si vos sos mi hermana Y ella es tu madre También es mi madre Mi madre, claro Entonces le dije Hola madre, ¿cómo está? Y de usted ¿Cómo tratan ustedes a los padres? Por lo general Los escucho tratar de usted Y ella me trató Como hijo también Y pasamos del chiste La verdad En un segundo Y la verdad Que se me generó Una familia hermosa Que se han conocido Con mis padres Y súper unidos todos Y súper unidos todos Ahora tengo dos familias A falta de una Pero qué lindo, ¿no? Que vengas acá Pues a un país A trabajar De visita A pasear Y encuentres ese tipo De familias Que te acojan Bueno, claro Y te sientes Y te sientes un poco Más tranquilo En casa O sea, no extrañas Exacto Sí Bueno, siempre me falta perro Pero No lo has traído nunca, ¿no? No, lo que pasa es que Como él ya vive con mis padres Ya está acostumbrado a esa casa Porque ya me tocó estar Seis meses por la Trinity Tres meses por otra novela en Italia Tres meses en Perú Que hice un programa Un reality Entonces el perro ya Viajé tantas veces Que se acostumbró a esa casa Y me dijeron ¿No querés que se quede acá? Y yo Bueno Porque yo no lloro por nada Pero por perro sí ¿Y por amor has llorado? He llorado Pero hace mucho Que ni me enamoro Como para llorar ¿Te la rompieron? ¿El culo? No, al corazón Nicolás Estoy hablando del corazón Porque dije Te la rompieron Dije ¿Será la cola? No, al corazón La vida El primer amor Eso quería O sea, el primer amor Quiero conocer El primer amor La primera vez Yo la primera vez Que me enamoré así Como de alguien Era un amor muy infantil Tenía 13 años Que te empieza a gustar a alguien ¿Viste? Claro, es un amor platónico prácticamente Claro, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a ese amor? Bueno A mí ¿Cómo explicamos? Por la pregunta Porque todavía No lo digo por usted Para la sociedad Y yo por eso Siempre lo voy a decir Muchas veces La sociedad todavía No ve natural El tema de la sexualidad De la homo O de ser Trans O lo que sea Todavía lo ven como Oh, qué raro Si ven raro La homosexualidad Ni me imagino Una mujer Un hombre trans Lo deben ver Hiper, mega, raro O enfermo Entonces Yo siempre supe Que me gustaban los chicos O siempre supe que era gay Claro, y siempre lo has desmostrado Y lo has dicho Y no es que has estado ocultándolo Pero cuando era chiquito Bueno, obvio no todavía Bueno, a los 8 años Primero que no te gusta nada A los 8 años no querés coger No tenés ganas No te calientas Ni un tipo ni una tipa Pero en cuanto me gustó Alguien Fue un chico La primera vez A los 12 No me acuerdo que la tenía Pero ponele 12 Pre-adolescencia Entonces para mí fue natural Que me guste un chico Pero no fue natural Para la sociedad Me hacían mierda En la escuela Pero mierda Desde el primer día Que entré a esa puta escuela Hasta el último Puto trolo Marica, balín, tragazable Mierda Ya no sabían Qué más inventar Para decirme ¿Cómo vemos la reacción De la otra persona? Ya chévere Yo soy un niño Ya me estás viendo mucho ¿Cuál es la reacción Del niño que a ti te gustaba? No, no se lo dije No, no le dije nada No se enteró O sea, eso es muy tuyo Me estás contando Claro ¿Te gustaba ese chico? Claro Yo nunca le dije nada Y igual El primer amor Que me rompió el corazón Fue a los 19 Porque yo ahí Me bloqueé O sea, te enamoraste Hasta las patas Desde 19 años Sí, pero porque De los 13 a los 19 Solo sufrí tanto bullying Que yo me anulé Me anulé Dije, no voy a estar nunca Con un hombre Porque me da pánico Porque recibo tanta discriminación Tanto maltrato Tanto Y tenía pánico Que me arruine la carrera Yo ya venía trabajando Porque arranqué a los 11 A trabajar Tenía pánico Que me destruya la vida Y tenía miedo de hablar Yo no iba a mi casa A decir Mamá, papá En la escuela Me hacen bullying Porque tenía miedo De decirlo siquiera Entonces A los 19 Me enamoro perdidamente De un chico Que éramos compañeros De un coro Donde yo cantaba Y Teníamos una amistad Que no era amistad Porque estábamos Todo el tiempo juntos Y luego Íbamos al cine Y yo nunca lo vi salir Un fin de semana Con otra persona Que no fuera yo No le conocí Ni una amiga Ni un amigo Ni un novio Ni una novia Ni nada Y después del cine Era prácticamente Como tu alma gemela Y era como Un Era su confidente Una relación De pareja Pero asexuada Porque lo que no había Era sexo Porque yo todavía Seguía anulado Y tenía 19 años Vayan sacando cuenta Besitos había Besitos Nada Nada Era una amistad Había click Había Pero para él Como que él lo veía Como una amistad O él decía Que era una amistad Y yo me empecé A enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Hasta que lo tuve que decir Porque ya empecé a pasar mal Y ahí sí lloraba 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 Y ahí fue que hablé Por primera vez Primero le dije a una psicóloga Bueno soy gay Porque nunca lo había dicho En mi vida Que me voy a besar Con un hombre Si siquiera había podido decir Soy gay No lo había dicho Ni a un chico Ni a una chica Ni a un médico Ni a un psicólogo A nadie Ni a mis padres Y ahí es cuando empecé A hablar con mi madre Que qué te pasa Qué te pasa Que yo estaba mal Que lloraba Que estaba mal Me pasa mi problema Porque le dije Como un problema Es que estoy enamorado De Matías Así fue la frase Bueno y ahí Le dije a Matías Matías me mandó A la mierda Cuando le dije Me dijo de todo De todo De todo Más me anulé Yo ya venía anulado Cerrado Porque yo a los Tipo 16 Por ahí había dicho Bueno con un hombre Nunca voy a estar Por miedo Y con una mujer Tampoco porque no me gustan No voy a forzar No puedo forzar El deseo no se forza Si por alguna razón Estuviste con una mujer Y después con un hombre Porque te gustaban Las dos cosas Y listo Claro Pero tú ya tenías Definido tu sexualidad A mí me gustaban Pero bloqueado 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 Pero conscientemente Y después dije Y tipo 25 Me van a preguntar Che ya tenés 25 Y no estás con nadie Qué pasa Claro Porque yo pensaba Qué me preguntarán Claro Era una obligación O sea que tenías Claro Y bueno Dije Ya veré Cuando lleguen los 25 Veré que respondo Y no pude sostenerlo Porque el amor por ese chico Gracias a Dios Me hizo hablar O sea no es mal Que por mí no venga Porque 25 años Y seguían bien En tus labios No 25 Yo me imaginaba Me imaginaba Como que a los 25 La gente iba a empezar A preguntar Qué pasa Que no está con nadie Pero a los 19 Que hablo con este chico Ahí yo ya quedé Como que me liberé Hablé Y ahí sí Me metí en algún que otro chat Que había en esa época Para conocer a algún chico Pero yo no tenía Ni puta idea Cómo era bien El sexo Entre dos hombres Porque no había Porno accesible Como ahora No había mucha información Y apertura Como lo hay en la actualidad Antes era muy cerrado Era un tabú Te sale una galería Era un tabú Era un tabú No había educación sexual Por eso digo porno Porque educación sexual Ni hay buena ahora Imagínate en ese momento Y menos educación diversa No te iban a decir Bueno una relación sexual Entre dos hombres Está bien Punto número uno Y es así O asá Y no sé qué Imagínate que en ese tiempo En Argentina no era Y acá que vivimos En un país muy católico O muy religioso La religión en ese punto Destruye En ese punto Bueno ahora ya estamos Pero es complicadísimo Igual Pero ya estamos Un poco Pero ya estamos así En Argentina ya estamos libres No no del todo Pero ya existe el casamiento En Argentina Existe el casamiento Pero hay una falsa aceptación De la gente Cuando vos Entrás a un estudio de televisión O un teatro No sé dónde sea Siempre está el comentario De alguien que está trabajando ahí O el puto este Lo que pasa es que ya Ahora saben que no me importa Porque ya primero Fui yo el que hizo el chiste Con algo del puto Porque ya me río de mí mismo Tengo humor Entonces ya como que eso Les anula Esas ganas de agredir Pero igual si te miran Y la risita siempre está Y no te pongas a bailar Libremente Y amaneradamente Porque la loca La tarada Encima sos loca Tarada Porque por lo general El gay Es vinculado con lo femenino Que no necesariamente Tiene que ser femenino Puede ser masculino Puede ser femenino Hay un montón de tipos de gay Con un montón de tipos de hetero Con un montón de tipos de todo Y como loca Tonta Estúpida Como que Insultos Y como que no estás tan desarrolladito Para la mirada Y esta cosa Que yo lo conté el otro día En otro podcast Esta frase asquerosa De cuidado que no se te caiga El jabón en la ducha Si es un gimnasio Algo así Y hay un puto cerca Porque Pero no soy violador Y aparte Para que me guste alguien Y me caliente Al ir a lo que tiene que pasar ¿Cómo te gusta ese prototipo? ¿Cómo te llama la atención? Me ha gustado rubio Morocho Pelirrojo Ya pero o sea Hay algo que te engrupe Las palabras La conversación Claro El humor Me engrupe más eso El humor O sea un hombre con cerebro Inteligente Sí porque un hombre Que está lindo físicamente Bien mantenido Pero tiene cucú acá arriba Y es un estúpido hablando No yo no puedo ni siquiera Hablar de humor ¿Me entiendes? O sea puede que seas un hombre Inteligente No 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 Que tenga humor Y que no sea estúpido Las dos cosas Humor e inteligencia Porque supone que sea puro músculo Pero no tenga Estúpido Un tema de conversación No es estúpido Esto es así No No digo que él sea No tengo Que sea un tonto Déspota Un tipo claro Maltratante Exacto Y que hablar Eso no Chao te vas Pero un tipo hueco Que no tenga contenido Conversación Creo que hasta las mujeres Nos gusta un hombre inteligente Que tenga Algunos temas Y pueda conversar Te enamora mucho más La inteligencia Y el humor para mí Que el cuerpo Pero no existen las personas perfectas Nicolás No mi amor Disney está solamente ahí Como un lugar de fantasía Claro No no claro Uno tiene que aceptar Errores de las personas Porque también van a Tener que aceptar los tuyos Porque yo no soy perfecto ¿Cuántas veces te has enamorado? Dos diría yo Solo dos En los 43 años Pero enamorarse No yo quiero que termines Todavía no termines El primer besito Ah los 21 recién Ya el primer besito Claro ¿Cómo fue? ¿Cómo se acercó? Como un beso Bueno porque Empecé a hablar con un chico De una provincia Que se llama Córdoba Ok Está bastante lejos De Buenos Aires Y él me dijo Bueno pero yo viajo Para Buenos Aires Para conocerte Bueno Entonces Primera vez Ni siquiera había besado nada ¿Y los nervios? Sí estaba súper nervioso Te emociona ¿Verdad Pluas? Claro Porque imaginate Tenía 21 años Y yo soy muy mental Entonces volví racional El sexo Volví racional Lo que es más Instintivo Más animal Pero tuve tanto tiempo Para pensar En eso Que ni siquiera había educación Que ni siquiera podía haber Yo no iba al videoclub Se le decía antes A donde alquilabas una película Alquilabas una película porno No había visto Dos chicos besándose No recuerdo Pero capaz Si viví una vez Mi referente de gay Así abiertamente Era Freddie Mercury Y había muerto de HIV Entonces Te daban Todo te daba miedo En esa época Y bueno A los 21 Entonces ahí Viene este chico De Córdoba Nos encontramos Y después fuimos En un segundo encuentro Ahí fue Nomás para vernos Las caras Ver que él fuera él Y yo fuera yo Y al día siguiente Ahí nos juntamos ya En mi casa Y bueno Y ahí Ocurrió Es que Plúas Se está imaginando Es una cosa Que le da mariputitas a ti No, no Pero ahí fue un beso Nada más O sea No fue Pero me encanta Que Plúas No populamos Pero sintiendo Y vibrando Con lo que estás contando Escúchame Es que esta man Es así Pero no Sabes en que yo me engancho Yo me engancho El dato Una relación Este Yo por ejemplo Ya Estoy chateando con alguien Pero tú chateas Y tú sabes Y tú sabes que Peor Si viene de otro lado Tú vas a matar De una No, pero yo Yo no había estado Con nadie Y no es que Las ganas de coger Que tengo Como comenzó a repartir Creo que desde los 12 13 años Muy chiquito Pero vivió distinto O sea Viene un man de Córdoba A darte un beso No, pero él ya conocía Mi historia Sabía que yo Ni siquiera había besado Un chico Había besado En otros tiempos Usted porque Es precoz pues Pero no Porque cuando vos Tenés mucho tiempo Para tenerle miedo A algo Pero miedo por la sociedad Porque me hicieron mierda Y mucho tiempo Para pensar en algo Que no vi Que imaginé Nada más Y que por algo Hasta los 21 Ni siquiera había intentado No lo hablaba ¿Qué me tenés ganas De la ganas de coger? Claro, es que estés así Yo no quería coger Siquiera Yo quería conocerlo Y experimentar Explorar La confianza Cuando hay confianza Pero es que Él no es Plú Hay Maikes Claro, yo soy Maikes No soy vos Bueno, y ahí Poco a poco Fui como relajándome Porque si no Y después apareció El deseo Lo que pasa es que La sociedad Lo que no entiende Que termina siendo Con las personas Que discrimina Por lo que sea Es que les arruinan la vida Al gordo Porque le dicen gordo Al flaco Porque le dicen flaco Que de repente Va a la playa Y ya no se saca la camiseta Claro, comienzas a crecer Con complejos Y miedos Y inseguridades Y bloqueos también Entonces en mi caso Por culpa de la sociedad No, por culpa de mi deseo La culpa la tienen Quienes tienen que ir a terapia O sea, después fui yo a terapia Por lo mierda que me hicieron Para sanar todo ese dolor Pero la sociedad Pero la sociedad Es quien tiene que ir a terapia A abrir un poquito Su cerebro Bueno Y ahí poco a poco Fui permitiéndome Vivir todo eso Que a los 13, 14, 15 Vivís El despertar Y vivís con ganas Digamos que después De los 21 años Y ahora sí Conociste al verdadero Nicolás Al costado sexual No Tampoco No, lo que pasa es que También es el trabajo A veces cuando uno Está totalmente Metido en el trabajo En otros proyectos Claro Como que uno lo enfoca En otras cosas Y desde cuando Tú empezaste a sentir De que eras un verdadero artista Y que querías explorar Este mundo hermoso del arte Pues no Que era un verdadero artista No Pero que quería explorarlo Desde siempre Yo nací con el deseo De actuar, cantar, bailar Conducir, ser presentador Desde siempre Cuando tenía 5, 6 años Jugaba Que era presentador De un programa para niños Había armado todo un decorado En la casa de mi abuela Bueno, mis abuelos Y jugaba E invitaba a los niños Del barrio Para que vayan ahí A ver el programa ¿Te creías una Susana Jiménez? Yo me creía Es que a eso jugaba en terapia ¿En Susana Jiménez? A los 4 años Me mandaban a terapia Para curarme La homosexualidad La directora del inicial Del jardín de infantes Dijo Si no va a terapia No entra al jardín de infantes Entonces yo iba Obligatoriamente a terapia Para que me curaran Y como es lúdica la terapia Cuando sos chiquitito Son juegos ¿A qué querés jugar? Y Susana Jiménez Tenía un segmento Donde tiraba las cartas Para arriba Y agarraba una carta Que era el ganador Del premio De un millón de dólares No sé qué Entonces yo jugaba A eso A que repartía las cartas Que volaba las cartas Por el aire Y agarraba A que era presentador De televisión Jugaba a eso Porque me gustaba Me gustaba actuar Me gustaba cantar Me gustaba presentar Y... Pero sin miedo Si lo hacías con más niños ¿No? O sea Si jugabas con más niños Jugaba Pero... Si pero después Yo estuve muy solo Durante mi infancia Muchos dicen Si es que yo Hacía esto Pero lo hacían en su casa Lo hacían muy en familia Pero tú eres muy abierto Ah no Yo lo hacía Porque yo quería Que lo vea gente Claro Histrionismo Full Claro Yo quería Que fuera un trabajo De verdad De hecho A los recién Para mí A los 11 años Conseguí el teléfono A una manager Y la llamé yo Ok Y le pedí trabajo Hola que tal Soy Nicolás Maik Te pido trabajo como actor ¿Por qué? Para estos talleres De actuación Cursos No había De canto había hecho Pero de actuación No porque El taller de la escuela A mí me parecía De mala calidad Entonces no iba Me parecía malo No contaba No contaba No 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 claro Entonces si estaba En el coro De la escuela Porque sonaba muy bien Entonces dije Yo a ese coro Quiero entrar Y había una audición Entonces yo hice la audición Entrar en el coro Y tus padres siempre te apoyaron Sí por suerte sí Incluso con esto De que llame yo Por teléfono y pida Porque no es que llame Porque en 11 años Estamos hablando Que todavía eras un niñito Un niño Claro O sea no tienes Esa facilidad de palabra Pero yo era como una señora Pero él sí pues Sí yo era como una señora En un cuerpo de un niño De 11 años De 11 años Porque ahora que tengo esta edad Pienso Qué chiquito que era Y levanté yo el teléfono Y pedí trabajo Y para mí era tarde ya Porque yo lo quería Desde que tengo uso de razón Solo que antes no sabía cómo No sabía dónde llamar Y como mis padres Se dedican a otra cosa Mi padre es médico Mi madre es psicóloga No tenían como ayudarme Decir bueno a ver Podés llamar acá O podemos ir a tal lado No Entonces hasta que yo no conseguí De casualidad un teléfono No hubo chance de hacerlo ¿Cómo llegaste a esa manager? ¿Te la recomendaron? Una prima me pasó el teléfono Que lo conseguí Pero sí al azar Sí al azar Y yo no sabía si era agencia buena Agencia mala Y con el tiempo Fui entendiendo yo un poco el medio Que había agencias Con más trabajo Con menos trabajo Representantes más prósperos Menos prósperos Fui entendiendo yo Hasta que un día fui a un casting Creo que tenía 12 13 Y vi que había un montón de niños Y dije bueno Voy a preguntarle a cada uno Quien lo mandó E hice una lista De todos los managers que había Pero curioso Curioso Es que yo quería trabajar Claro Yo me moría por hacerlo Me moría Así como vos decías Lo de coger Yo me moría por trabajar Viste Viste Después cuando te metes Que la caicha La fogota Muy relax Porque justo Le preguntaba Cuando veníamos Cuando lo fui a ver a la casa Le preguntaba ¿Qué haces en tu tiempo libre? O sea ¿Qué haces? No Uno se imagina No, no Eso lo imaginas tú Con lo que he contado Yo me lo imagino así En la combo Así viendo Hola Hola No, no Pero nada Relajadito No, en la casa Se queda en casa Se cruza el mall Sí, como mucho Voy al mall A tomar un té helado Con un brownie Sigue yendo a ese mall A tomar cafecito Claro Es que bueno Ah, no, no Al San Ese no porque me queda lejos Me queda muy cerca Claro Es que estaba viviendo ahí Lo que pasa es que Como trabajamos juntos Tuve la oportunidad De conocerte De conversar Y me di cuenta Que eres una persona Súper centrada Que tal vez La gente piensa Que todo La gente que trabaja En medio Alcohol Sexo Drogas No todos somos así Cada uno tiene una vida Y tiene un propósito O por ejemplo Te ven hablando De manera profunda Y creen que sos profundo 24-7 O te ven jocoso Así que a mí me gusta El humor Y por lo general Hago más comedias Que dramas Dice que te pasas Riendo todo el tiempo Un payaso 24 horas así Cuando me ve en serio Ay, qué serio Qué te pasa Qué asqueroso No le he escuchado decir Una mala palabra Y le encantan las malas palabras Y dije Lo que pasa es que ya Estás tan acostumbrado Sí, ya estás acostumbrado Sí, ya te suena normal Pero lindo, lindo Dominico Vamos a pegar una rafa A ver, entonces Viniste para el 2018 Para lo de la Trinity ¿Verdad? 2017 Tuviste en las dos temporadas Estuve en el final No, 2016 fue la primera 2017 la segunda ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a Trinity? Normalmente estamos en Argentina ¿Por qué llegamos a Ecuador a trabajar? Había terminado una obra Que había durado 6 años De enero a diciembre Había sido como una cosa Estresante Maravillosa Pero como también era productor De esa obra ¿Cómo se llamaba? Chicos Católicos Chicos Católicos Un boom en Argentina Esa obra Porque agotar localidades Durante 6 años Los 12 meses Bastante Sí, mucho trabajo Y le fue muy bien Entonces yo estaba Súper agotado Dije ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y había venido de vacaciones Acá en el 2016 Y me dice Eliana Gustavino Una periodista Me la encuentro en la playa Y me dice La miausa Claro, soy la miausa ¿Y qué haces en la playa? ¿Vos tenés idea Lo conocido que sos acá? Le digo A mí me da igual Yo igual voy a estar en la playa No hay que dejar de venir Porque se ha conocido Ay, deberías venir Y ser jurado en un programa Porque acá ficción no hay Pero bueno Hacer algo Entonces ahí me quedó Como picando el bichito de Ecuador Y dije Bueno, podría venir Entonces cuando terminé La obra de teatro Hice otros trabajos Hice un programa en Perú Y saqué el pasaje para acá Tenía un amigo acá Que me invitaba Aparte de mi hermana Y todo Tenía un amigo que me invitaba Me insistía En que venga Porque se había ganado Un viaje a baños Entonces dije Bueno, voy Veo a mis amigos ¿Qué sé yo? Amigo, amigo normal Amigo, amigo, amigo No, no era pareja No, no Si era pareja te digo O era un chonguito Le decimos nosotros Un chonguito No, no era un chonguito Era amigo, amigo Simplemente amigo Nunca lo he besado en su boca Ni le ¿Estás escuchando, Pluas? Hay que aclararle Porque él todo es Esto, ñaño Sí, es que tortilla Sí Sí, golpe Taca, 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 taca No, porque a mí me gusta suave Yo soy romántico ¿Ves? Esto me pasa El vinito La buena música La buena comida Romántico, tranquilo Relajado Tranquilo Y si te viene alguien Tosco, rudo Que te quiere dar golpe ¿Qué? Golpe no A ver, golpe en el amor Bueno, si en ese momento Deseo eso Y bueno Ah, es según Como está muy bien Y qué sé yo Hasta ahora nunca decía Golpe Pero si ese tipo O sea, si te llega un Alex Club A tu vida Y bueno Si por alguna razón Me despierta Deseo La forma en la que me ven Del golpe Y bueno Pero hasta ahora Nunca ninguno Me pudo golpear No ha llegado un maltratador Así No Yo soy anti-maltrato No, no, no Se me quiebran Mi Nico Es tan delicado Claro, cómo decirlo Disculpe Sí, muy chiquitito Voy a bajar el cierre No Tampoco así Pero sí más romántico Más tierno O sea, aquí hay inversión Hay que invertir Para poder estar con Nico Hay que invertir Yo cuesto unos 30 mil dólares Los 10 minutos Claro Hay que invertir Una buena cena En un lugar Con vida Salidas Está como yo Yo estoy en un catálogo caro Mira, mijo 10 minutos De inversión No de Wikijuiki No, yo decía 10 minutos O sea, para compartir tiempo conmigo Tienen que pagar 30 mil dólares Los 10 minutos Y capaz ni beso a ella No, mentira Imagínate No, pues te se regala Por un almuerzo se regala Bueno, pero yo me he regalado Acá estupio también Que yo pensé Que era algo más Y era un estupio Bueno, pero ahora estábamos En otro tema Cómo llegué a la Trinity Claro Entonces termino esta obra Y empiezo a googlear A ver qué había para hacer Porque me vengo por esto Del viaje De mi amigo No sé qué Y al día siguiente Estaba como jurado en Belén Que fue lo que dijo la miausa Deberías venir y ser jurado O sea, que la miausa es vidente O sea, fue lo primero que hiciste Acá en Ecuador Ser jurado en Belén ¿En serio? Y ahí me reúno Con la gente de la Trinity Porque empecé a hablar José Romero Con Lester Zavala Porque yo empecé A que ahora es director De los García Ok Empecé a googlear Y vi que estaba la Trinity Y en Wikipedia Decía quiénes producían Entonces yo le mandé Un mensaje a Lester Porque estaba como productor ejecutivo O productor No me acuerdo Pero es búsqueda No, igual Claro, búsqueda Entonces bueno Si andás por Ecuador Nos reunimos Estoy en Ecuador Bueno, nos reunimos Entonces ahí justo Entraba un gringo A la Trinity 1 Y me dice Bueno, pero es el final Nada más Entonces empezó a grabar Y yo quería vivir La experiencia A ver cómo era grabar Acá una novela Me daba igual Si era un capítulo 10 o un millón A ver, qué onda ¿Cómo grababa? Explorar igual Si era igual Si no, qué sé yo Y al día siguiente Y viene Paco Cuesta El productor general Paquito, Paquito El creador de la Trinity Y me dice Estuve viendo recién Y yo te necesito En la temporada 2 Ay, yo quiero estar Le digo Qué bacán Sí, porque ya se rumoreaba La temporada 2 Dice, bueno, anda para allá A lo de Romero Claro Y arregla tu contrato Bueno, y ahí fui Pero qué bacán Se abrieron las puertas enseguida Y eso tú no te lo esperabas No, así tan rápido No, no Sí, yo lo venía buscando Porque quería trabajar acá Claro Pero no, así no Daño Bello Hay producción y producción Producción argentina Producción ecuatoriana Diferencias No, la verdad que Las dos son muy buenas Las dos son de mucha calidad Y no es mejor ninguna Descubrí que trabajan De la misma manera Tanto en Argentina Como acá La tele Pero hazle entender eso Algunos ecuatorianos Que a veces menosprecian El trabajo de uno mismo Totalmente lo menosprecian Lo menosprecian mucho No, otra vez La misma producción La misma gente Pero también en Argentina Créeme que cuando También sucede lo mismo La serie nueva También Los hate Sí, sí Estos actores de mierda Porque no ponen a otro Gente nueva O que pongan actores de antes Actores buenos Pensé que eso lo pasaba aquí Porque aquí nos pasa muchísimo No, no, no Pasan en todos lados Aparte en Argentina De Venezuela Y para mí que sean bienvenidos Porque la pasan muy mal En Venezuela Bueno, aparte Bueno, en Argentina Hay bastante competencia Entre actores, actrices O sea, hay bastante Pero ahora no hay producción Recuerda cuando estuvimos allá Lo que me enamoré Era de que en una noche Podrías ver Treinta obras a la vez Bueno, eso es lo que sí Funciona mucho en Argentina Es el teatro Increíble Y que duran años Perdón, corrígeme aquí Había muchas salas De teatro gratis Ah, también Muchísimas Muchísimas ¿Cómo ganas ahí? O solo vas a presentar tu obra ¿Cómo es eso? Si es gratis Debe tener O un sponsor O sea, una marca O un supermercado Un auspiciante Que banque todo Porque si no Claro O sea, le pagan los actores Y cuál es la gananza de ellos Dar a conocer el producto Claro La avenida Corrientes Por corrientes Igual no hay tanta obra gratis Capaz te cruzaste Como en una Bueno, justo el momento Que fuimos En la avenida Corrientes Que estaban los teatros Por lo general Es porque una marca O una empresa Financia la función Entonces la gente ahí puede Conseguir O muy barato O gratis O si no también A veces El área de cultura Financia alguna Que otra partecita De las obras De teatro No es que Financia toda la producción De la obra Eso sí Todas las calles Llenas de volantes Hartas volantes La pura basura Pero de volantes De volantes Claro Pero sí La gente eso Lamentablemente Lo tira al suelo No decimos votar Nosotros decimos tirar Sí, porque acá digo tirar Y creen que es Lo que te gusta a vos Exacto Coger Es verdad Y acá dicen Coge el carne Y para nosotros Coger Pero para mí ya no Ya me acostumbré A la jerga ecuatoriana Y me encanta la palabra Cojudo Me encanta igual decir Que chucha Ah, sí Pero me parece gracioso ¿Cuál es la palabra más fuerte Argentina Así en insulto No, creo que Hijo de puta Bueno, acá también Eso los mata ya O sea, un hijo de puta Es como que Sí, pero también se usa Para qué hijo de puta Qué bueno que es jugando Al fútbol O qué hijo de puta Que me encanta Todo depende del tono Porque si Ay, qué chucha Ahí te pareció gracioso Porque sonreído No, no es enojado Pero qué chucha Y aparte chucha A mí me suena graciosa La palabra chucha Bueno, aquí tiene también Otra connotación Que es como que Exacto La concha Aquí también chucha No, por acá la hizo La concha La concha Concha de la lora Concha de tu hermana La concha de la lora Pero un hijo de puta Bien dicho Está bueno Claro, no Es que me acuerdo del argentino ¿Cómo es? Que vino a trabajar con nosotros Ay, me olvidé del nombre ¿Cómo era Fabri? El que trabajó un TC con nosotros El argentino que trabajó con nosotros Granados Ay, Pablo Mi Pablito Amor Trabajó contigo No con nosotros No, no, hablaba Porque ustedes lo veo TC Por eso es que vino con Fabri Para ahí Pero qué puteada decía Claro, él decía La concha de arriba La concha abajo La concha Toda la concha Es más Hasta la concha del mono Decimos Y el mono No tiene concha No O sea, si fuera de la mona todavía Pero no La concha del mono Ahí se me va a friar el café La concha del mono Del mono La concha del mono La concha de tu hermana La concha de la lora La concha de la lora Mamá la concha de la lora Pero bueno Si hacen asaditos, ¿no? Soy vegetariano Mira, soy un argentino Que no toma mate Que no come carne Y no le gusta el fútbol Mijo, usted Entonces es un argentino trucho No te gusta el fútbol No, no O sea, es la mata Pero sí me parece mágico Messi Mágico Como que Hay algo de él Que va más allá del fútbol Que genera tanto amor Porque hay muchos Que juegan muy bien Pero lo aman a él El mundo lo ama a Messi Es muy particular Lo que le pasa a él Que a dónde va Lo idolatran En países De culturas totalmente Distintas Y sin embargo Les parece Dios Es porque es sencillo Será O sea, con todo el dinero Del mundo que tiene En comparación de Ronaldo Que también es excelente jugador Por eso digo Pero él sí se da sus lujos En cambio acá Messi es Messi Simplemente Sí Pero ya es personalidad Él es la personalidad Pero para mí Él tiene algo mágico Por fuera del fútbol Hay algo en él Ángel Sí, tiene ángel Tiene ángel Porque por algo ¿Lo conoces en persona? No ¿Nunca? A Maradona sí conocí A Maradona En persona Pero a Messi no Nunca lo vi No se presentó Messi invitaba A mi amigo A su casa O una fotito En Miami No sea malito Una fotito La primera vez que escuché decir No sea malito No sabía que era algo Ya como que se le sale Como un ruego Claro Pero me sonó como a A un prejuicio Pero ¿Por qué piensa Que voy a ser malo Y no le voy a dar la foto? Dije ¿Será que acá todo el mundo Es asqueroso Y no dan la foto? No sea malito Una foto Le contesté Pero no soy malo Claro que sí Una foto Ahora ya sé que lo dicen Como que bueno Le sale Sí ustedes piden todo Como con mucha pena Como que Bueno acá nosotros Los guayaquileños Es que esto depende De cada región Claro Entonces yo por ahí pido Te pido un basaguá O te pido lo que sea Te pido un libreto por favor Y lo tomo como Ay que grosero Y yo dije por favor Y todo Pero como no le pongo El tono de pena Ay por favor Me pasa el libreto Que está ahí Claro Es que se escucha tierno Ya estamos acostumbrados Ay me pasa por favor eso Sí Entonces suena como que Uf Qué pedante Y encima yo tengo un tono A veces para hablar Que suena como Ay como lo dijo Y no Es que es mi tono Claro No sea malito Pégate el micrófono Ay sí Hablo medio No sea malito Estaba despegado No está bien Ay Yo hablo medio italiano Sin ser Y de hecho aprendí italiano Viviendo Cuando hice la novela En serio Aprendí ahí viviendo ¿Y qué fácil o difícil? Es troppo facile Ah de esos Sí A de esos si te parlo Tú en italiano Pero te enseñaron ¿Todo con especies En español perfecto? Yo le dije Bueno no me hablen en español Háblenme en italiano Y solo si no entiendo Pero de ninguna forma Con ningún sinónimo Ahí me traducen Yo me esmeré en aprender No sé por qué quise Porque ahí no estaba Contratado para la Esa novela me cayó Como un regalo de la vida Y fue justo después De la Trinity 1 Que se dio esa novela Que yo me moría Por hacerla Fui, la grabé Volví E hice la temporada 2 De la Trinity O sea Fue una época Donde se dio todo Muy lindo Y todo fuera de Argentina Que yo quería cambiar De punta a punta Oye Y no te gustó Y no te gustó Ningún argentino Porque son divinos Ningún italiano Perdón Italiano Perdón Sí Yo a un camarero De un restaurante De Italia Disculpa Ya está el que recoge la basura Lo que pasa es que a mí Siempre me gusta Si voy a un restaurante Yo me enamoro Del camarero No del dueño del restaurante Siempre me pasa Es que ha sido una cosa Un espectáculo Pero Nunca me enamoro Del empresario Me enamoro Del que limpia la empresa Siempre soy así No sé por qué Me pasó eso en Argentina Por ejemplo Las chicas Habían mujeres Humildes Pobres Que recogían basura Soft Andaban con pantalones Con huecos Pero qué hermosas Eran ángeles Hermosas Es que el trabajo No hace A la belleza Al contrario Me voy a corregir Hay trabajos que te hacen ver Más bello Y ese trabajo Como la salud La educación Recoger la basura Limpiar un lugar Para mí eso Hace ver Bella la persona Porque un trabajo Super necesario La primera vez que fui Yo era la sensación Porque esa era la morocha La morocha Porque antes tenía el pelo Súper rubio Y era más riñita La sensación Pero alguien blanco Blanco, blanco, blanco Pero con pelo negro Es morocho Porque el morocho Para nosotros Es el pelo Ajá Pelo rubio O pelo morocho Castaño Morocho No sé por qué Yo era por la piel Nosotros no decimos Morocho por la piel Eso fue lo que nos dijeron Nos dijeron que Bueno, moreno Pero no Cualquiera que tenga pelo oscuro Y sea muy blanco No va a ser El blanquito Yo no soy morocho Yo paso como gringo Tú eres cholo Igual que yo Cholos que grupimos Cholitos, claro El cholo no es cholo Bueno, a mí me ha gustado Pará, porque me quedé en Italia Le escribí al italiano Porque quiero contar Quiero contar otra cosa de acá Por eso voy a la Italia Le escribí Se el ragazzo Piubelo Que ho visto Intuta la Italia Soy el chico más lindo Que vi en toda Italia Y era Pero bueno Era una cosa Un espectáculo Un espectáculo Parecía un modelo Y hubo algo más Que simplemente Que eras rey Salimos a pasear ¿Y el wiki wiki? No me acuerdo ¡Ahhh! ¡Celo! Poco a poco va votando Solo dos personas Estaban en mi vida Dos personas Mentira No, pero no es tú Yo dije Yo dije que no era en plan sexual Era que me tiene que atraer Me tiene que pasar algo Pero este sí fue más allá Y lo disfrutaste Claro Riquísimo Y salimos Claro, pues En comparación de los latinos Es que El italiano tiene como sangre latina Bueno, es latino de hecho Porque proviene de la lengua latina Ya Todo aquel que provenga de la lengua latina Su idioma es latino Pero supuestamente los europeos Pero bueno, no son latinoamericanos No, el italiano es que Habla como el argentino el italiano Ah El argentino en realidad Es el que habla como un italiano Pero en español Ah, mira tú Esa mezcla de idiomas Sí, yo cuando estoy en Italia Me siento que estoy en Argentina ¿Y cómo te decía en el momento El wiki wiki Una frasecita así Eso es lo que Eso es lo que No hablo mucho en el momento Pero, ¿te vas a acordar De esa frase que decía Oh, Nicolás Bambini Nicolás Bambini No, voy a decir una cosa muy íntima Yo soy muy putita En el sentido Está bien En el sentido de que Soy muy servicial Me gusta ver el service A mí Me gusta, me gusta Ya, pero dime las frases Así súper calientes Es italiano No digo frases calientes Porque hago directo Voy a la acción No a la palabra ahí No, porque él te decía a ti No, no me suena puntual En Estados Unidos Se dice Oye, oh my god Digamos Entonces No, no Es como Dai, dai Dai, ragazzo Dai, dai Dai Ay, me encanta Dai, es como Dale, dale, dale Dai, dai Dai, ragazzo Dai, dai, dai Aquí, aquí O dai, Nico Dai, dai Dai, tipolio, bene Tipolio, troppo, bene Oh, oh, oh Oh, che, dale No, así Me duele Piche, no pará No pará No, pero ¿Qué responde Nico? Oh, qué va a dar Pero es lindo A mí me gusta Hablando en serio Y No sienten placer En darle placer al otro Pero obvio Yo me creo Hombre, ya lo he dicho A mí me encanta Me encanta disfrutar Disfrutar de mi pareja De mi esposo Pero es que es lindo Es lindo darle placer al otro O sea, sexo oral Manual, vegetal Como sea Es lindo No solamente la trincadita Conejo Estás escuchando Pluas Tienes que darle amor Y disfrutarlo Yo disfruto Yo hago el amor Yo no tengo sexo Y aparte, mira Entre hombres Yo hago el amor Como el asterisco No se convierte en numeral Ya Siempre es asterisco Ok Es más complicado O sea, si comiste mucho Mejor no Claro, si no cagaste Mejor no Estás escuchando Pluas No Cuando comas menestras No Oye, mi amor Hoy estuve de, no sé Toda esta semana De vegetales nomás Así que Vaya No, pero tampoco hace falta Estar toda la semana De vegetales Con que ese día Pero no te vas a preparar Tampoco para No, pero no comas antes Si fuiste a comer Con tu pareja Arroz con menestra No vas a hacer nada Trata de Comer después Mejor Salvo que digas Bueno El sexo no es solamente La penetración Mi vida Por eso digo Yo no tengo sexo Yo hago el amor Ah Pero podés tener sexo Y que no sea penetración Podés chupar Ah Y también el sexo ¿Por qué no? Mira como uno aprende Con Nicolás Maikas Claro Voy a ser sexólogo Sí discuto ese plan Porque No es el convencional Ojo, es rico Si vos tenés un orgasmo Y todo Al final Llegás hasta el mismo puerto Pero ese es el antes de Pero ponle que A usted gustan las mujeres Me encanta Entonces Ponle que tiene un herpes vaginal Por ende no puede Y ella no quiere Por el asterisco O tiene un herpes también Pobrecita Ya Tiene por todos lados Tiene llena de herpes Pero puede besar Porque no tiene herpes En la boca Entonces Ese día que Va a decir Hagamos la previa Y que no vas a cagar No vas a tener tu orgasmo Ahí porque Por la boca No Y va a ser igual de placentero No, no Discúlpame Yo le doy besitos Y me pongo un preservativo Pero no puede Pero no puede Que el médico le dice que no puede Mejor le compras la receta La curas Le echas agua caliente Y después Para todo es solución Pero el médico dice Que no pueden Ni por el culo Ni por la conchita No pueden No pueden Entonces Solo Solo hagan Sexo Ponle talco Ponle talco Te busca otra Te deja No, jamás Eso sí no Te deja Y perdés el amor de tu vida No puede haber una segunda Eso sí Todo puede Bueno, para mí no es tan importante Hablando en serio Para mí no es tan importante Ni el sexo El sexo es una parte de la vida Y menos Qué tipo de sexualidad Si es gay Homo Tri Cuatri Me da igual Ni el sexo en sí Me parece que es una parte Y la penetración Es una parte más Es un tipo más De sexo Para mí es todo más Más amplio Y más relajado Y no necesito tanto Yo puedo estar He estado Como unos cinco años Seis Sin sexo ¿En serio? Sí O sea, te vuelves a cerrar Literal Claro Cuando no me interesa nadie Nadie Y a mí me interesan pocos Por eso yo digo Eres selectivo Muy Y por eso esta cosa De jabón La ducha ¿Pero qué te pensás Pelotudo, inmundo Que me vas Con lo que me cuesta Que me guste alguien Justo el que está al lado Que se le cayó el jabón Me va a gustar Bueno, capaz sí Pero eso es una joda de aquí Es una joda No, de todos lados De Argentina también es Claro, pero es también Cómo lo agarres Estás tratando de violador Al gay Es horrible Claro Pero te adaptas a la joda O todo lo que te ha dicho Ah, yo jodo Hablo de acá Porque acá somos muy cargados No, pero eso el jabón Es de Argentina Me caes recontra Que bien Porque yo puedo salir Con cualquier estupidez Ah, yo todo Te lo tomo bien Pero que ya me curtieron En la vida Con tanto insulto Ahora, ¿qué me va a afectar a mí? Claro, pues ya tienes 43 años No eres un muchachito Ya eres un hombre maduro Que sabe lo que quiere Y que la vida me golpeó No es que todo Y no sufriste No Ya estás curadísimo No, discúlpame A todos nos golpea la vida De alguna forma Ya sea por el amor Por el trabajo O vivencias O sea, es parte Parte de nuestra vida O sea, pasa todo Bueno, pero hay gente Que tiene la suerte De, por ejemplo Hablando esto del bullying De no sufrirlo Hay gente que le pasa Sufrirá por otras cosas Seguramente Porque no hay quien no sufra Y tampoco tener toda la fama Y todo el dinero Te hace tener una vida espléndida Claro Sí, por suerte Ahora se habla mucho Salud mental Selena Gómez Que es una mujer Que uno la ve Hiper exitosa Adinerada Con una carrera Tanto en lo musical Como actriz divina Y contó Un montón de cuestiones De depresión De ansiedad Y está buenísimo Que ahora se habla de eso Claro Parece fabuloso Que se hable Y antes no Antes tal vez Era un tema desconocido Por eso han habido Muchas muertes Claro O sea Suicidios Suicidios Y eso es importante ¿Tú nunca has sufrido De esto de la depresión? No, depresión jamás Pero sí tuve ansiedad Ok Bueno, la ansiedad Por lo general Tenemos todas Las personas que trabajamos En el medio Porque nos movemos mucho Yo creo que son de muchas cosas Que tenemos De donde cogemos En lo que trabajamos En lo que queremos hacer En que no estamos en nada Queremos hacerlo aquí Queremos hacerlo acá Nos llenamos de ansiedad Pero ¿Sabes qué? Mi etapa de ansiedad Que ya estaba angustiado Fue cuando empecé a hablar De mi sexualidad En ámbitos laborales Porque pensaba que Y vas a tener un rechazo A señalar, a señalar Sí, sí, sí Estabas como que En contra de que Sentimientos encontrados Que para qué hablé Que pelotudo Y ahí empecé a tener Como ganas de vomitar Estaba nervioso Estaba mal Estaba incómodo Hasta que después pasó ya Y mucha terapia Me ayudó también Es que tenía también Mucho dolor acumulado Porque yo en la escuela Este bullying Que contaba Yo no me dediqué a sufrir No lloraba No he llorado En toda la escuela Guardabas Guardabas Claro, pero el humor Me salvó Era todo humor La pasaba bárbaro Espléndido, espléndido, espléndido Ahora Por atrás En el fondo Sí, sufría, claro Sufría Pero Yo tengo como dos nicolases La puedo estar pasando Como el culo Y a la vez Divino Porque Si vas a ver una película Un drama Y salís diciendo Ay, qué linda la película Hay una que se llama Bajo la misma estrella Que a la gente le encanta Que la actriz tiene cáncer Que se enamora De un chico con cáncer Que le falta una pierna Y que el chico muere Y uno sale diciendo Ay, qué linda película Pero qué linda Si la chica tiene cáncer Va a morir en 3, 2, 1 El tipo muere de cáncer Y encima tenía 18 años apenas Entonces si podés ver Esa película Con ojos de amor Y de eternidad Y de qué linda Mira tu propia vida Tu propio dolor Con ojos de qué lindo Hay que aprender a ver Tu propia película Con esos ojos Que mirás esa película Como los ojos Que me hiciste ver Hace un rato Que paso una moto Me pegó reverenda puteada Y yo te digo Es que esto es Ecuador Así te puteo Oye, y tú me dices No, te dijo feliz cumpleaños Te dijo feliz cumpleaños Mentira No le dijo feliz cumpleaños Pero uno interpreta Lo que quiere también Porque vos podés quedarte Con esa bronca De me puteo O dejarlo pasar Yo no, me pegó una puteada Yo también gil No, no entendía Pero es que ha de haber hecho Tú también Te dijo feliz cumpleaños O sea, me dijeron el cruceo Ah, entonces ¿Qué quiere que te diga? Sos lindo Queríamos aprovechar Ese lugar para virar Si no había que avanzar Como un kilómetro más Al pedo O sea, cruzar así En pleno de viento Bueno, en sí O sea, mensaje subliminal Es que depende de ti Quién te arruina el día Bueno, Salma Hayek dijo Le preguntaron En qué idioma puteas Y ella dijo Que en español Pero que igual El significado Se lo daba a uno Porque cuando ella puteaba En español Su pareja no le entendía nada Y se le reía en la cara Claro Entonces No le afectaba la puteada Porque no la entendía Eso me pasa a mí, Nico Entonces yo finco demencia Cuando está molesto Me está pero re en turco Y yo todo bien Posi posi Como uno no entiende La tuya Pero le hablan en turco Claro Yo sé cuando él Me está encamando tonteras Por el tono de voz Bueno, pero uno le da Está bien que el otro Le pone un tono y todo Pero uno le da A las palabras El peso que le quiere dar O que puede Yo me le río Es que causa risa A veces Porque no entiendo Bueno, lo mismo pasa Lo que contaba Salma Hayes Que se le reía a su pareja Cuando ella puteaba en español Porque no entendía Aunque bueno No va a estar tan contento Si ve que está enojada La pareja Depende, depende también Pero bueno Mi querido Nico Regresar después De la Trinity Nuevamente a la producción De Coavisa Que ya ahorita están al aire Bueno, obviamente Cuando salga este podcast Ya están al aire ¿Te lo esperabas? ¿O lo buscaste también? Mira, yo venía deseando Mucho que pase Y me habían llamado Para un podcast Que si iba a ser en Guayaquil Finalmente cambiaron para Quito Ok ¿Ibas a hacerlo? ¿Ibas a hacerlo tú? Sí, lo iba a ser Pero ¿Ibas a conducirlo? Sí, como conductor Pero no había tanto presupuesto Yo igual lo iba a hacer Pero si me podía quedar En la casa de mi familia Ahí sí me daban los números Porque no tenía que alquilar Y todo Pero ya en Quito Ya ahí no me daba Porque igual sigo pagando Todos mis gastos de Argentina Entonces Al final no pudimos cerrar Por un tema económico Entonces yo venía Como Ay, qué pena Igual si era en Quito No iba a ver a mi familia Para mí siempre es un plus Venir y ver a mi familia Claro Entonces Y a mis amigos Y están todos acá Pero bueno Había sido porque la productora Y todo estaba en Quito Porque lo podían hacer Acá en Guayaquil también No, tenían un estudio acá Pero tenían más La matriz Otra estructura en Quito Entonces terminó siendo allá Como que era una chance Lo de Guayaquil Bueno la cuestión es que Yo estaba haciendo Una obra de teatro Ya hacía como ocho meses Que había arrancado Mal parida En cuestión de vínculo Ok El director muy violento Y yo no me llevo con la violencia Esta cosa de que Hay que dejar pasar lo que sea Y porque los directores Son directores Te pueden maltratar No Hay que hacer todo lo que dicen Hay que hacer caso Siempre hay una delgada línea Del respeto Y obviamente Pues lo que tiene que direccionar La persona Era gordísima la línea De la falta de respeto Ok Terrible Para con todos Entonces yo me ocupé De denunciar Frente a la producción Frente a la autora Que la había convocado Y no había chance Igual seguía ahí Después estrenamos Ya pasó Porque el director No siempre van los directores Cuando una obra se estrena Porque ya sueltan el proyecto Y más que este Tenía otros trabajos Entonces ni iba Y Pero yo ya me quería ir Casi que ni quería estrenar Estrené por mis compañeros Actores Y Tú restar con esa nota Sí O fue horrible Que amas algo Pero no te sientes Sí, yo he estado En esos momentos Y una vez Es que ya uno va Es por obligación Y por cumplir profesionalmente Pero no te sientes bien No, entonces Yo venía deseando irme Y me venían hablando Del podcast Yo sé Ojalá sal Ojalá sea en Guayaquil Ojalá tenga más presupuesto Y hacía números A ver si puedo Pero de verdad Que no me daba No ganaba ni un centavo Pero perdía incluso Claro No es que De vivo Que quería ganar fortuna No Y justo me llaman Un viernes Dos de agosto Porque el día Que cumple mi madre Me llama Lester Y me dice Nico, te propongo esto Los García No me dijo La versión de los Roldán Me dijo de los Reyes No sabía que era Tampoco había visto los Roldán Sabía que existía Por supuesto Pero no la había visto El personaje es este Es así, 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 así Pero tiene que ser ya Porque nos falta cerrar A este personaje No tenemos el actor Y arrancamos a grabar El lunes Entonces yo dije Para, pero yo El sábado tengo función Y justo venía una pausa De un mes y medio Y luego continuaba la obra Entonces dije Perfecto Hago la función del sábado Vuelo el domingo Para Guayaquil Y ya me despido El sábado de la obra Total, les dejo Un mes y medio de tiempo Para que pongan un reemplazo Y no quedó mal con mis compañeros Claro, exacto No tiene la culpa De que el director Haya sido así Entonces, bueno Así fue Armé las maletas Para seis meses En un minuto Y me vine Pero qué lindo O sea, eso Que tú no te lo esperas Y yo digo Como tú eres un excelente Ser humano Buen profesional Diosito pone como que Todo en su lugar Y fue tu oportunidad Y yo creo que sí Te quedas seis meses En Guayaquil O sea, no vas a estar Yendo y viniendo Seis meses de largo No, no Porque al grabar Todos los días No hay tiempo Incluso por si tengo Tres días No da para ir hasta Argentina Y volver Porque tenés dos días de viaje Claro Y son mil dólares de pasaje No tiene sentido Para ir un segundo Salvo que sea por un trámite Muy importante A lo que no puede dejar pasar Pero no tiene sentido El gasto Y por tan poco tiempo Entonces no Ya paso Paso de largo Hay proyectos después de esto Normalmente cuando estamos En una producción Ya sabemos El proyecto se viene Más adelante Sí, pero yo trato De tenerlo como lejano De no sentirlo cerca Porque si no me vuelvo compulsivo Y no disfruto Lo que estoy haciendo Entonces Sí tengo muchas ganas De conducir Muchas Que de hecho te lo dije Quiero hacer un podcast Aunque sea acá Digo aunque sea acá No porque sean Peor o mejor Sino porque va a ser Poco tiempo Aunque sea acá Los cuatro meses Que me quedan Aprovecharlo Pero meterme en el podcast De alguien Como conductor invitado No sé Porque Como yo Como yo Soy un chacachete Y yo soy la Claro Porque no puedo crear un podcast Bueno, sí Pero crearlo Para dejarlo en cuatro meses Claro Bueno, que lo siga otro Salvo que sea así Pero no me gustaría Hacerlo para abandonarlo Entonces como que Tengo muchas ganas De conducir Eso sí Y sí hay propuestas Para conducir Pero nada cerrado Yo no cerré nada todavía Y me gusta disfrutar Del proyecto presente Si no, pasa Y después decís Ay, claro Yo hice esta novela Y no la viví Y no la sentí Me gusta vivirla Yo estoy muy conectado Con que estoy vivo Eso que decía De amar tu vida Como si fuera una película Es porque estoy realmente Conectado con que estoy vivo Por eso nunca me deprimí Porque amo vivir Siempre tocas puertas Para llegar a un país O esperas llamadas O estás por internet Buscando Si yo quiero Ir a ese país En Perú En Perú Lo que pasa es que a mí Primero me abrí las puertas Floricienta En muchos lugares Pero ese reality Los Reyes del Playback Surgió porque los fans Me decían Vos tenés que estar acá Tenés que estar en Los Reyes del Playback Pero qué será eso Empecé a googlear Porque ya habían hecho Una temporada Y se venía la siguiente Entonces empecé a escribir Bueno chicos Síganme Esta jugada De pongan hashtag Nico Mikes En Los Reyes del Playback Para ver si me llaman Y ahí Estratégico eso Me habla un amigo conductor De allá Y me dice Nico ¿Querés estar? Guau Me encantaría Bueno para que hablo con la productora Me llamó No podía parar Ella de agradecerme a mí Por querer estar Y yo Eso como que nunca lo entendí Si era yo el que quería estar Claro Y me dijo No es que para mí es un honor Que quieras estar Porque al ser una persona Que conocen por las novelas Mayormente Y novelas Muy Disney Piensan que sos más lejano Y que el reality Como que Como que le hace Como que baja de baja Así Aquí tuvimos un momento así también Que los actores Era como que reality No Y el chico reality O la chica reality Era como Ahora se rompió Y se esquema Yo te he llamado En algún Masterchef Porque ahí Versión colombiana Del de Perú Pero no pude ir En serio O sea ya pasó Ya pasó Pero se sigue haciéndose Que capaz en algún momento Claro Porque recién ahorita También van a estrenar Masterchef parte 2 Pues sí Odio cocinar Y entonces ¿Qué vas a hacer ahí? Aventurar Pues a jugar Pues ahí te enseñan Humor O sea No vas a prender Ni siquiera la hornilla A freír un huevo No Sí Eso lo sé hacer Pero comidas elaboradas No sé hacer Pero la idea es que Los participantes No sepan hacer Pues si no imagínate Entonces hacen Entre todos los chefs Claro Hacen un concurso de chefs Esto es como El mira quien baila El mira quien canta Que después le pusieron Bailando por un sueño Y todo eso Estuve en ese Pero de Perú también Yo en Perú trabajé bastante Y en Argentina Estuve en un reality De convivencia El hotel de los famosos Ah Eso nunca lo escuché ¿Y de qué se trataba? Tenía que estar encerrado En un hotel Y si perdías un juego Claro Pero yo no hice No tuve sexo No, no Yo no lo haría ni loco Pero No, hablando en serio No lo haría ni loco Ah, no era así el reality entonces Sí, lo hacía Solo que yo no lo haría Ok, ok O sea, yo no tendría sexo Sí, tuvieron algunos Ah, sí hubo Pero él Constaba de Había un juego inicial Que si lo perdías Eras empleado del hotel Ok Y tenías que atender A los que habían ganado O sea, eran 16 famosos 8 atendían 8 eran servidos Y yo perdí el juego Eran equipo igual Y tuve que ser empleado del hotel Y después No te eliminaba la gente Te eliminaban juegos Ah, ya los juegos Entonces me tocó un juego Que tenías que trepar una rampa Y no sé qué Y un laberinto Y luego arrojar unos ganchos Y que se encastren en un aro En la oscuridad O sea, era más de fuerza Y esa parte no va contigo Sí Y de puntería Porque yo revoleaba el aro Y no caía en el gancho Claro Igual de los 6 Emboqué 4 Pero cuando metí el cuarto Mi contrincante Metió el sexto O sea, yo quedé eliminado del hotel Pero fue por una pavada Entonces, ¿qué me iba a poner mal? Todos me decían Ay, te puso mal Porque vimos que lloraste Yo que soy una piedra Lloré por lo bien que la pasé Y porque me iba No me quería ir No porque me cabreaba Por las competencias Yo soy cero competitivo Pero quería vivir la experiencia A ver qué se siente Estar encerrado 24-7 En un programa de tele Con cámaras por todos lados Despertarte Con la cara hecha mierda Todo hinchado Que no sabes Si te están grabando o no O qué parte va a salir al aire Ya sabes dónde están todas las cámaras No, eso sí Pero no sabes Que están ponchando Te pierdes, pues Te pierdes Quieres rascarte el poto Y no sabes Si esos se están grabando Hablamos de una realidad ¿Qué nos pasa? O si hay una producción Que dice Tienen que hacer esto No, no, no Esa contenido Dices tú Que la producción Es lindo Que sea todo natural Todo natural La producción solo proponía juegos Porque de eso se trataba el programa Chicos, ahora tienen como empleados del hotel Que armar un casamiento Así que ustedes y ustedes Se van a casar Ellos dos Y ustedes van a armar la voz Y ustedes van a ser los invitados Había juegos Si ese juego generaba una fricción Un roce Un algo Ya eso ya era contenido Claro Pero no es que Bueno, ustedes peleen No, eso no No, no, no Yo hice lo que hice ¿Sabes qué? Van a ver un romance Tú y tú Se enamoran Después aparece una tercera Y ahí tiene el pleito Y se va todo el romance No, fue todo verdadero Y a mí lo que me pasó Es que yo Sí tuve muchos momentos emotivos Momentos de risa Pero pusieron al aire Solo los momentos divertidos Entonces yo quedé como un boludo alegre Como un cojudo feliz Nunca te vieron con tristeza No me vieron llorar Excepto cuando me despidieron Cuando me fui del hotel Y sí me hubiera gustado No que me vayan a llorar Sino las cosas que dije Las veces que lloraba Porque cuando Ahora que conté lo de mi historia Y todo No me angustié Pero ahí no me preguntes Por qué el encierro te pega Y cuando lo conté Lloré como No había llorado nunca Con una congoja Claro A haber sido El mismo ambiente La gente Y solamente fluyó Fluyó Sí Y bueno Todo eso no lo pasaron al aire Es decir Bueno Conocieron un costado distinto mío Porque fue como Conocer más a Nicolás Pero la parte alegre Nico ¿Qué más te falta por hacer? Seguir disfrutando Tener un hogar para perros Un refugio para perros Eso ¿Pero dónde? ¿En Argentina? ¿O en cualquier lugar que puedas? Y es donde pueda Te va a presentar a Jefferson Rescata Sí Y también Diego Potorno Tiene un refugio De animales Ah, Diego Potorno Sí, verdad Sí Pero yo estoy ayudando A algunos perritos Así que voy pudiendo Le pagué la operación De cáncer a una perrita Y el tratamiento A otro perrito Voy Haciendo cosas O sea Más personales Y a lo profesional Tienes tal vez Después de Coavisa Si es que no sale algún podcast Viajar a otro país Por alguna propuesta No estaría mal Por ahora no hay una propuesta De viajar Convivir con alguien Bueno, me gustaría Porque no tengo pareja Me gustaría No, sí Sí Me gustaría convivir Pero de verdad te lo digo Me gustaría convivir Y tener un compañero de vida Con quien viajar Pero ese compañero Tendrá que acompañarte A donde vayas Porque imagínate Esos amores de lejos Amores de los cuatro No, no, no Amor de cerca Pero Si no está tan pegado Y de repente Él viaja un tiempo O yo No está mal O sea, si es un tiempo No amor a distancia Que nunca vivimos juntos Por ejemplo Si tuvieras un amor en Argentina Te va a esperar seis meses Sí, bueno Pero si es una relación Seria, seria, estable Y a mesurge Si inviertes en Gatare te vas O él viene para acá O sea, creo que hay un juego así Claro, pero Bueno, pero mira Si mi familia No deja de ser mi familia Por seis meses Que me vine Porque mi pareja Debería dejar de ser mi pareja Quiere decir que entonces No es mi familia Y uno busca formar una familia Con esa persona Entonces por seis meses Ahora Si ya es más tiempo Y bueno Hay que buscar la forma O él se viene O se van juntos Claro O por lo menos visitas Y aquí en Ecuador Tal vez has tenido En los tiempos que has venido No me han presentado A ninguno Pero de ley Alguien hace un hito O sea, como que alguien diga Sabes que quiero conocer A esta persona Yo iba a decir Que a mí me gusta El estereotipo Del ecuatoriano El cholito A mí no me gusta Si justo veo un ecuatoriano Blanquito No me suele gustar ese No, tú quieres un rústico Macho Latino castigador Es ablantín Sí, pero físicamente También me atrae Me suele gustar Así duro Es un Sofía Caiche Entonces Tierra Fierroso Fuerte Que te diga ya Pues Nicolás Aflójate Que huela a gasol No, no Que sea muy limpito Y que huela bien No, pues tampoco Tú te vas ya por la tangente A ropa seca con el sol Lo van a tomar Como a que gordofóbico Pero hay gente Que le calienta el gordo Y hay gente Que le calienta el flaco A mí me suele gustar Más el delgadito Entonces Es un cholito Flaquito Flacofóbico Me suena Me suele gustar O sea Las veces que has venido a Ecuador Tal vez uno Te ha llamado la atención O simplemente los ves Y los haces amigos Está en Ecuador ¿Cómo te va a decir? Pero puede decir Sin decir nombre No, no Ninguno famoso Igual me ha gustado Ok Pero si ha habido por ahí Alguien que te mueve el piso Por lo menos Ha habido La otra vez estuve por Río Centro Vi al chico de acá No, ha habido alguien así Que me crucé Que pasó caminando Y tú así te lo quedas mirando Que hay, que bonito Sí, o algún compañero de trabajo Alguna vez Que yo dije Mira que lindo Paz Y así le gusta A alguien de tramoya Allá en Ecovisa Imagina que el compañero de trabajo También dice lo mismo Pero nunca se acercaron Claro Ah, puede ser Te ve inalcanzable No, Nicolás Pero ahora, ahora, ahora No hay ninguno que me guste Así que me pueden presentar tranquilamente Este tiene bastantes amigos Cholitos engrupidores Pero que no sea uno Que tenga esposa Ni esposo No, pues Que esté libre de cargo y culva Porque no quiero estar yo ahí metido Entre No, sí Tengo muchos amigos Son cariñosos De allá de Mapasinghe De allá de Tengo de Mapasinghe De La Prosperina Del Sur Del Norte De San Borondón Que no sea muy femenino Porque para eso me hago lesbiana No, no, no Tiene que ser macho, ve Y se lo ponga Pero que no sea tan brú Pero es que sea romántico Que sea No, aquí el ecuatoriano Es harta verborragia Con tal de engrupirte Ven primero la materia prima Pero que no me engrupa Y después sea todo mentira Que no me mienta No, pues ya depende de ti también Claro, pues de ley va con mentirita pues De ley va como para engancharte No, bueno Pero después que no sea un hijo de puta Pero que no sea un hijo de puta después Pero eso ya tienes que tú Tú ver Aquí es Claro, el filtro Mira, esto es Entrega todo Menos el corazón Claro Pero yo soy más romántico Yo entrego el corazón Eso pasa en Ecuador El que se enamora pierde Pero para Yo entrego el corazón Hasta ahí nomás Por eso me enamoré dos veces Como que me entusiasmo Hay como un enamoramiento Que me dura tres meses Ya Como mucho Si ya descubro que sos una basura Ya, chao Se me va enseguida Ah, obvio Enseguida No es que me quedo enamorado igual del hijo de puta Y sufres No, no, no En serio Entonces nunca estuviste enamorado No, por eso digo de los enamoramientos Del amor, 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 amor Desde que llegué que no me escuchás Sí, sí Ya son 43 años Pues ya es una persona que sabe lo que quiere Ah, es que soy sordo Tengo el lado de acá que no escucho Pero de esta parte sí escucho Yo soy viejo y escucho igual Claro Yo que soy pelado Oye, tienes que sacarlo Y invitarle a tus amigos tierros Por favor Y ahí vengo al podcast con mi pareja Ay, sería lindo Te imaginas Te imaginas Ya iba a nombrar a mi amigo Uno de gimnasio De esos que hacen pesas Pero de cemento Así Ah, tú lo conoces ¿Yo? Sí Tú lo conoces Pero para, ¿a qué se dedica? ¿Ah? ¿A qué se dedica? Que no se da el mundo Que trabaja en el puerto O sea, se hace Yo lo conozco De aduana Aduana ¿Cómo se llama? O sea, por lo menos inicial Inicial No, no Después te cuento A, B, C, D, Z Daño, está todo lindo Los García Ay, Los García Está todo bello Los García Tu personaje Cuéntame tu personaje Lorenzo Algo lindo se está dando ahí La verdad Que es una producción hermosa Va a ser un boom Porque se va a hablar mucho Ya, está ahorita al aire Ya está al aire Porque Ya está blanqueado Que estamos grabando Sí, sí, sí Ah, bueno Esto es grabado No, la verdad es que Hoy que es el estreno Tenemos la sensación De que la va a romper Porque Está hecho con tanto amor Y no hay Como me pasó En otras producciones De Argentina De cualquier lado Que hay como mucha Separación entre las áreas Entre producción Maquillaje Actores Como si fuéramos enemigos Acá hay unión Hay una armonía Y el elenco es divino Y hay buen trato Sí, lindo O sea, nada es el paraíso Disney Tiene un equipo bonito Es solo fantasía Como dijimos Es muy lindo el equipo Y la historia es divina Y está re bien adaptada Está bien bien ecuatoriana Mira, tenemos uno de los Escritores acá cerca Va a parecer que soy obsecuente Pero no es la realidad Y aunque yo le dije ¿Por qué Lorenzo no está en esta fiesta? No, porque justo Bueno, mi personaje es malo Pero no tan malo Y malo cómico Entonces Es un placer Porque jugar al villano Por momentos Que le dice gorda A una modelo Que es un palito O sea, es la envidia Así que te corroe Claro Es que después Cuando se va Y encima está regia Porque agregamos Algunos textitos Bueno Es Nicolás escondido Que está saliendo Es muy Nicolás Porque aparte Se habla Se habla de la sexualidad De él Todo el tiempo Está toda la empresa Donde él trabaja Diciendo Es o no es Es o no es Y lo tratan en femenino Y él se brota Y una escena Que ya la grabé Que es Nicolás hablando Pero quién Sin decir quién mierda Pero quién mierda Te dio el derecho De tratarme en femenino Y decir la loca La histérica Porque me dijo Histérica o loca Algo así fue ¿Quién te dio el derecho De tratarme así? Y es lo que yo les contaba antes Entonces al personaje Le pasan muchas cosas Que me pasaron O me pasan a mí Salvando la distancia De que no soy yo Claramente No es que es un reflejo De mi vida Que está escrito En honor a mí Pero Pero sí tiene Muchas similitudes Y me la paso Muy bien Haciéndolo Y estoy en una etapa En la que Me siento tan libre Y tan bien conmigo mismo Que me gusta Que los personajes Que componga No sean tan distintos A mí Ya he tenido etapas En las que he hecho Cosas muy distintas Ahora me divierte Cuando el personaje Se acerca A lo que soy Y lo bueno Es que te dan libertad Para que tú le des vida Al personaje Solamente te dicen Características Y ahí tú fluyes Y los directores Son maravillosos Tanto Juan Chalazar Como Lester Sí, se puede Sí, sí De darle un giro A los libretos de Fabricio Porque él No, pero sí, sí Él se pone Se enoja a él Porque recuerdo Cuando trabajábamos Para cuando escribía Los libretos de secretarios Nosotros le cambiábamos Las letras A sus diálogos Bueno, lo que pasa Es que uno lo vuelve Propio Llegaba enojado Pero yo no dije eso ¿Por qué? Muy enojón Fabricio No, mentira Si vos No cambias la esencia Claro No te tendría por qué importar O sea, la idea es una sola Solo que con tus palabras Puedas reprodectarlo Claro, porque hay directores Y directores también O sea, apartando a Fabricio Pero hay directores Que quieren que te digan Pero tenemos la suerte De que tanto Aquí no, por suerte No, Lester Zavala No, es lo máximo Lester Los dos Son divinos los dos Y los dos Hasta proponen Juegos, cosas Y eso que ya no está Luchito Aguirre Acuérdate que nos dirigía Él Luchito Aguirre Carta abierta Claro, él nos dirigía En la Trinity Bueno, que ya está Y súper prolijito Y él proponía también Pero también permitía el juego Nunca fue de censurar Y Guillermo Ushka Que le mandamos un beso Que lo amamos También También bello Tienen un equipo Tienen un equipo muy lindo Porque también he tenido La oportunidad de trabajar Con ellos Y bueno Y lo chévere Es que se esté reactivando La producción nacional Ecuador Porque también estamos A la par con la producción Que estoy yo Que les deseo Lo mejor Son competencia Los dos, ¿verdad? No, no digamos Porque no estamos En el mismo horario Los Garcías Y Los de Alado Los de Alado Y lo chévere Es que el mismo Libretista nos escribe a los dos Pero qué chévere Que haya dos novelas En Ecuador Chicos Eso no sabían algunos Ya la fregaste Pero lo que pasa Es que Los Garcías Es una adaptación En cambio acá Ya es un proyecto Que lo tenemos Desde el 2021 22 Si no me equivoco Fabri Ya tenía la idea Desde el 2022 Este proyecto Qué bueno Que se reactivó Qué lindo eso Porque estamos hablando De Coavisa, TC Dos canales Pero por qué odiarse Y la gente La gente que no entiende Los usuarios Que ya deberían de parar Escribir tonterías Porque yo estoy Muy orgullosa De que Coavisa Está haciendo producciones Que TC Está haciendo producciones Claro Porque es una oportunidad Que nos da trabajo A todos La cantidad de gente Que trabaja En una novela Desde el que escribe El que limpia El que cose El que actúa El que dirige El que produce Uy la cantidad de gente Todo, todo Lo que pasa es que Mucha gente Se está yendo Por las redes sociales Entonces Como producción No lo entiendo Pero como producción Nacional Como dicen Puchica Invertimos en esto Tendremos ese Tendremos como Más egreso Que ingreso Bueno Entonces toda la gente Se va por las redes sociales Y si la gente No apoya Lamentablemente Termina pasando eso Que hay más Gasto Que ganancia Necesitamos el apoyo de la gente Para que vuelva A la producción nacional Igual lo que tiene que pasar En Ecuador Es la exportación De los productos Tiene que empezar a pasar Que no es por falta de calidad Si no No sé Alguien que me lo explique Alguien de acá De la industria televisiva Yo creo que mucho más Es los contactos De que hayan entre empresas Tal vez Convenios Convenios Que bueno Porque aquí tenemos Mucha calidad Muy buenos talentos El problema es que tal vez No ha habido esa conexión Sí Los García para mí Es un proyecto Para exportarlo al mundo Para que esté en alguna plataforma Y que dé la vuelta al mundo Porque es súper Súper lindo proyecto Se nota que está hecho con ganas No sé si es que había tantas ganas De que vuelva a la ficción O que este proyecto Nos gusta A todos los que Lo estamos haciendo O qué Pero está hecho Con muchas ganas Con mucho amor Y eso traspasa la pantalla Yo igual les deseo así Todo Todo el éxito del mundo A los García Al igual que Nosotros también Ya estaríamos Ya ahorita también al aire Y yo les deseo Lo mismo También Y que haya mucho más producciones Sí Que esto genere más Que se animen Y eso Porque es una forma De plazas de trabajo Porque atrás de cada uno De los actores Hay familias Y que la gente ve arte Porque esta novela Va a abrir cabezas Esta novela Le va a mover el piso A muchos hombres Que se pusieron Su sellito de heterosexual Porque hay una mujer trans Que aparte es una bomba Es una divina Guapísima No la conozco No la conozco Pero me parece hermosa Es hermosa Y aparte es buena persona Es divina Y hace De una mujer trans Porque podría ser De una mujer cis Así se dice Para los que no saben Una mujer que nació con vagina Se dice Una mujer cis Que se identifica Con el género Que le asignaron al nacer Bueno entonces La gente se va Los hombres Se van a enamorar Les va a gustar Se van a calentar Ponen ahí tanto Como el personaje De Frank Bonilla Que está ahí Con su esposa Y todo Pero de repente La ve a Bianca Y se le mueve todo El piso Claro Lo confunde Lo confunde Bueno es que en realidad Somos personas Que ojalá algún día Nos gusten las personas Y no un género Y nos podamos enamorar De una persona Más allá de que sea Un hombre A mí me encantaría Enamorarme De una mujer ¿Por qué no? Lindo Los Garcías Los de al lado Y muy pronto Señoras y señores Por RTS Se vienen Los Pluas ¿Por qué no? ¿Por qué no? RTS Porfa Los Pluas Ya lo hemos escrito Fabrizio Aveiga Escribe Los de al lado Fabrizio Aveiga Escribe Los Garcías Y muy pronto Fabrizio Aveiga Por RTS Se va a escribir Los Pluas Vea eso Muy pronto No Ñaño De verdad Muchas gracias Gracias por compartir A ustedes por invitarme Con nosotros Superdato Yo te tenía como creedito De verdad En serio Hablando en serio No Superdato No 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 Alonso ¿Me tenías como creedito O como distante? No Distante Y en tu metro cuadrado O sea Porque te vi pocas veces Por el canal Estuve en Trinity Haciendo cosas pequeñas Y te veía por ahí Por los pasillos Y todo Pero no O sea Ni ganas de decirte hola Porque yo no me saludaba Te mandaba Pero yo soy de saludar Hasta el que está Como dando el cable Allá atrás Yo saludo a todos Que de hecho Me viene un cara De por qué me saludas Y porque sos una persona Y yo entro a un lugar Y saludo a todos Es muy raro Que de hecho Me viste cuando entré a casa Salude a todos Es raro Que yo no salude A la gente Porque me parece horrible Cuando yo estoy en un lugar Y entra alguien Y no saluda Claro Eso ya es por educación Claro Vinico ¿Qué te enoja? La falta de respeto La violencia Eso sí Te pone mal Y te conviertes en Hulk La subestimación Ya lo superaste Ya lo tomas ya más relax No pero me preguntas Qué cosas me enojan Sí o sea ¿Qué te pone molesto? Porque tú eres la persona Más relajada Estoy muy tranquilo No soy de enojarme gritando Pero siempre te voy a decir Lo que me molestó No te gusta Ok Sí No puedo dejar de decirlo Salvo que ni te conozca Sí Pero la gente maleducada La gente maltratante Sí Como que me cuesta Dejarle pasar eso Y se lo tengo que decir De la mejor forma posible Y a veces no en el momento Por ahí al día siguiente Al mes siguiente Pero lo dices Cuando encuentre el momento Justo para decirlo bien Lo digo Nico Nos vamos a despedir De un show de cachete Pero diciendo al público Salude Todo lo que no te gusta Salude Si ve a alguien O va llegando Claro Buenas tardes Buenas noches Claro A esa persona Que pasó Lo que tú pasaste Y sufrió Ya di Que Tu sexo Bueno y pará Y que ni siquiera hace falta Decirlo como una confesión Vívanlo Es la frase Vívanlo Si te gusta un hombre Y a ese hombre le gustás Vívalo Sentilo Disfrutalo Si te gusta una mujer Decilo O sea Decilo Pero no hace falta Mamá Te quiero confesar Que soy gay ¿Por qué hay que confesar? Si el letro no lo dice Porque el homo Lo tiene que decir Andrés Nosotras sabemos Pero ¿Por qué uno tiene que ir Haciendo una declaración jurada De soy gay Cuando el letro no dice Soy hetero ¿Por qué el gay tiene que decirlo? No a ver Tiene que vivirlo No yo creo que Está bien en un caso Acercarse a mamá Y decirle mamá Te cuento Soy gay Pero ¿Por qué el letro no necesita? ¿Por qué? ¿Por qué le digo a mamá? Porque ya tienes esa confianza Que cualquier rato Ya le puedes decir Mamá Préstame tal cosa Mamá Pero ¿Por qué no? Mejor decirle Mamá Mira Hay un chico en la escuela Que me gusta Pero Pero es fuerte Pero si ya le dices Pero para Es fuerte porque todavía La gente no lo toma Como natural Entonces yo deseo Que en algún momento Sea natural Porque si no estamos Bueno tal vez Estamos tomando como que Nunca va a ser natural De aquí en 20-30 años Créeme que ahorita Las cosas que nos sorprende Que en algún momento En los 80 Tal vez era un susto Claro Ya lo vamos a ver normal Que antes Yo tenía que decir Mamá Soy gay Para poder ablandarla Y después cuando le decías Me gusta un chico No se asuste Porque cuando le decís Me gusta una chica No se asusta Por ejemplo Yo digamos como hétero Puedo decir Es que simplemente Tú tienes que respetar A los demás Si no te gusta Perfecto Pero no agredas No señales Vive tu vida Y deja vivir Aparte no se elige Yo no dije A ver Voy a ser gay No O voy a ser futbolista O voy a ser macho ¿En qué momento? Me levanté con ganas De ser macho Igual hay futbolistas Que son gays Si es por eso Claro Futbolistas Policías Pero no han dicho Algunos sí Sí Algunos sí Algunos lo han dicho Abiertamente Han dado entrevistas Hablando Y se les ha complicado La carrera por decirlo Lamentablemente Estamos atrasados Todavía mucho Wow Sí Si puede ser Que la gente Quiere que el gay Hay hasta matrimonios Con hijos Y es gay Claro También Y no se elige Se es Como tampoco elegiste Vos ser hétero Sos Yo tengo una anécdota Cuéntala ¿Ya quieres salir Ya a decirlo? Yo tuve dos años Mira dos Con una chica Ya ¿La conocí yo? No, no la conociste Ella era mi amiga Pero mi amiga Pero andábamos juntos Andábamos juntos Ya hasta que terminamos Cuando ella me dijo Sabes que me gustaría Ya pues dos años Ya seamos novios Yo le dije Habla serio Si nos llevamos súper bien Como amigos O sea Tenemos todo Pero que amigos Si tenían sexo Eran novios Nos besábamos Amigos sin derechos Le decimos algo Pero siempre Siempre tienes que ser fiel A tu amiga Pues ya sabes Entonces eran novios No, pero no eran novios No, pero no eran novios La gente no eres novio Las vidas de plug Dos años juntos Juntos Hasta que yo le dije eso Y ella me dijo No, sabes que Yo hasta aquí Porque yo de verdad Estoy enamorada Estoy enamorada Y esto Pasó A los 15 días Me llaman Y me dice Ah, les estoy conociendo a alguien Una chica Y yo le digo Ya, es chéverísimo Dale Pero no es un hombre Es una chica Te lo juro por Dios Yo le digo Ya, dale pues Dale para que veas La típica del machista Dale para que veas Prueba Prueba Ahorita creo que tiene Tres años y medio Tienen juntas Mi vida Siguen juntas Pero ves que en algún momento Va a ser natural En algún momento Siguen juntas Es que es amor Hubo conexión ¿Cómo no lo entiendo? No lo entiendo porque A ver Te tengo que dar clases No, no Sí, dame clases Porque escúchame Escúchame, escúchame Pero charlas Ya, digo Probó Y quedó Cuando en su vida No es que probó Ojo La vida fluyó Porque no es que dijo Pero ella no Nunca Ella dice A mí Y me hablaba Nunca me gustaron las mujeres Y de repente una le gustó Hubo alguien Hubo alguien que decía Inténtalo La misma man Inténtalo Lo intentó Y quedó No, yo creo Yo creo que tú ya tienes eso Porque por ejemplo Yo soy heterosexual Pero en mi cabeza O sea, nunca se me ha pasado Estar con otra mujer Porque simplemente Me gusta el hombre No, no me nace Pero no es que de aquí a mañana Quiero y ya me quedo No A mí no me gustan las mujeres Ok Nunca digas nunca Capaz mañana Me levanto Y me gusta una Pero por él Que Sofía Me dice Nico, probemos Yo no voy a probar Porque no me gustan las mujeres Exacto Entonces Si ella probó Es porque sintió el deseo Si yo no hubiera probado No es que lo forzó No se puede forzar eso Ni tampoco por curiosidad Porque voy a estar con alguien Que no me gusta Claro ¿Por qué? Que no me gusta en ese plan ¿No? Lo que no entiendo Es que en la relación Era muy bacán Había de todo O sea, era una nota muy Mujeres Al mil por ciento Pero es que una mujer Y es un contraste Una mujer que le gusta a las mujeres No es hombre Es una mujer Una mujer, mujer Que le gusta a la mujer, mujer Claro, porque es mujer, mujer Lo que pasa es que vos estás Asociando a la lesbiana Con masculinidad Como asociaste al gay Con femenidad Quien tenga el rol Tal vez O capaz la mujer Tiene el rol masculino Porque hay súper femeninas juntas Sigue mujer, mujer Sigue mujer, mujer O sea, sigue femenina Quieres decir Y capaz una femenina Está con otra femenina O sea, no es todo tan cuadrado Por suerte En realidad nunca lo fue Pero se veía así La lesbiana, pelo corto Sale con una de pelo largo Entonces ella es el hombre Y ella es la mujer Claro Bueno, también Yo creo que hay características Porque también hemos visto parejas Que sí se ve la diferencia Pero depende Depende Es que hay de todo Hay femenina con femenina Masculina con masculina Femenina con masculina Como hay masculino con masculino Femenino con femenino Hay todo, chicos Entonces no es que un hombre Un hombre y gay No puede ser futbolista O que le va a gustar el fútbol Si es puto ¿Por qué? ¿Por qué no? Toda la razón ¿Por qué no? Esa es una fantasía Retrógrada O sea, tú te quedaste con eso ¿En qué momento hubo ese cambio? O sea, exacto No hubo un cambio De repente una mujer Tal vez tú no lo sabías Y ella tal vez no quería explorar más allá Le tenía miedo Por temor Por inseguridad Y cuando ya encontró ese click Dijo, ok, esto es lo que yo quiero Hubo una mujer que le movió el piso Y quiso permitírselo Se lo permitió ¿Quién sabe que más adelante Ahora Quiera, ¿sabes qué? Yo ya probé Tal vez no es lo mío Y regresa nuevamente También me pasó También me pasó Relación Aquella persona X persona Chica Chica Con su novio Chica Con chica Ajá Probó Lo disfrutó Y no regresó a la chica Con chica Que quedó ya con Bueno, pero no es que No regresó Y nunca más va a regresar Capaz algún día más adelante Le vuelva a gustar ¿En serio? O puede ser que le guste las dos cosas Escúchame Fue investigación Supuestamente fue investigación Nada mal Pero no es Sí, sí, sí Pero no es periodismo Para investigar Es la vida Es el deseo Lo disfruté Disfruté la La regargallita Y ya quedó ahí Bueno, para Yo te voy a decir una cosa Te lo voy a comparar Con algo Te lo comparo con algo extremo Extremo, extremo, extremo No porque un hombre sea mierda O una mujer sea mierda Para que se entienda Si vos ves Un plato de comida Bueno, te dicen que es comida Pero vos lo ves con aspecto de mierda Con olor a mierda Y hasta con moscas que merodean ¿Comerías de ahí? No Y tenés otras opciones, ¿eh? Y te ponen al lado Un pollito ahí con su papita O sos vegetariano O lo que sea Tienes un montón de platos de comida Pero ves un plato Que es mierda de aspecto Y huele a mierda Y textura de mierda Aún te faltó probarlo Irías a probarlo Irías o no irías O sea, no Yo no Tendrías que ser estúpido Para probarlo O sea, tendrías que ser estúpido Para probar lo que no deseas Entonces, si ella fue a comer De ese plato Que yo a vos te lo estoy poniendo así Para que entiendas Para que se entienda O sea, si fue a probar Es porque a ella no le parecía mierda A ella le... Un helado de chocolate Claro, a ella le parece otra cosa Y a ella le olía otra cosa Entonces le dio ganas Probó De repente capaz no le encantó tanto A una Entonces, bueno De ese plato no come Pero le puede aparecer Más adelante Otro plato Nunca te pasó que La comida de alguien No te gusta Pero de repente Hizo un plato Que ese sí te gustó O que alguien que cocina muy bien Un día cocina mal Bueno, así es la vida Hay cosas que no te gustan Y un día sí La persona que siempre Te cocina rico Un día te cocina mal Entonces No te gustan las mujeres Pero algún día una te gusta No te gustan los hombres Pero capaz algún día uno te gusta Claro O capaz no O capaz uno sí Y ya después nunca más Porque no hubo otro Que te mueva el piso Yo por eso digo O sea, yo tengo en cambio La mente muy abierta Yo soy de que Sé feliz Si algo te gusta Hazlo Si no te gusta No lo hagas Pero nunca le hagas daños Nunca le hagas daño A otra persona A nadie No es fácil ese respeto Sí Porque aparte porque Somos un mundo diverso Sé feliz Y aparte porque ¿Por qué le harías mal? Primero si ya le hacías mal a alguien Es porque sos un hijo de puta Claro ¿Pero por qué lo irías a atacar? Porque ama a alguien Anda y a atacar al que odia a alguien Anda y a atacar al que hace guerras Al que va y mata Y o prende fuego o algo Qué sé yo Al que roba No al que ama a alguien ¿Qué hago que te hace? Ese agua no te está ni amando Ni odiando Clases de educación sexual de Nico O de educación humana Vive y deja vivir Sería la frase perfecta Y sé libre Chicos Sean libres Sean libres Eres libre de hacer lo que quieras Uy cántame algo Porque tú cantas lindo Gracias Te canto Guardo una carta escrita Que nunca voy a enviar Guardo una palomita Que iba volando hacia el mar Guardo una flor marchita Y una cajita de cristal En donde guardo caricias Por si te vuelvo a encontrar En grupo ¡Ay lindo por favor! Nicolás, sé hetero Mi amor Un ratito Ya sabes que tienes que hacer con este podcast Suscríbete, dale like Deja tu comentario Aquí conmigo Caché Pará Nico, me debes el mate Yo no tomo mate Así que me lo debes vos a mí No tomas mate No juegas fútbol Me debes la parrillada Tampoco hace parrillada Parrillada de vegetales Asados, asados Parrillada de vegetales ¿Cómo es la parrillada de vegetales? Por ejemplo Uy, pero si el choripán es tan rico Pero yo amo los animales Si mi hijo es un perro ¿Cómo voy a comerme un animal? Yo quise ser vegetariana Pero en cambio a mí no me gustan los vegetales Cualquier cosa licuado Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Juguito detox Con esto terminamos Y tener un bebé ¿Podemos? No Humano no No, perro Bebé humano no Bebé perro Nunca digas nunca Pero creo que no Nunca quise Un show de cachete Con mi querido amigo Nico Lo máximo Gracias Sofi Gracias Nico ¡Rico! Y sabroso